Un ki especialmente maligno, ¿por qué va a ser especial si es maligno, güey? No me digas, justamente lo que andamos sin ver... No, no, ya, ya no te voy a putear, ya, ya, te voy a dar la chance, te voy a dar la chance de redimirte. Vaya, te escucho, Tron, te escucho, ya no te voy a putear, neta. Ajá. ¡Ah, sí cierto! Sí, cierto, güey, la saga de los dragones malignos. Eso tampoco me gustó, güey. Porque cambiaron por completo el origen de las esferas del dragón, güey. Pero bueno, como dice el meme, no es canon. Aunque sí estaban padres los dragones, o sea, si hubieran puesto otro contexto a los villanos, o sea, tenían un diseño bien chingón. Si hubieras puesto, no, eran unos que crearon las esferas del dragón, pero no que fueran las esferas del dragón en sí. Por ejemplo, aquellos les enseñaron a los pinches Nameks cómo crear las esferas del dragón, ¿no? Un pedazo así, güey. O sea, que fueran la raza del dragón, algo así, o sea, había mucho material, güey. Ya, 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 debía contratarme como su suelo a Terigama, ¿eh? Ya me hice un pinche lore bien épico, güey. Voy a competir, voy a competir por el mejor lore de discos. Y voy a ganar porque yo soy el dueño. ¡Ah! Mira, yo tengo tu misma técnica, yo tengo tu misma técnica. Tu técnica me la pela. Lo siento, Goku, ahora yo te arruiné el combo. Perdóname, Goku. Yo confío en tus habilidades para hacer combos, Goku. Yo confío en tus habilidades. Tú sí eres útil. Tú sí eres útil. No como el pendejo de tu hijo y no como Trunks. Eso, Goku, pégale. Pégale, Goku. ¡Qué buena, Goku! Eche, Goku, güey. Este Goku sí es chido. Vamos, Goku, ayúdame a partirle a su madre. Mira, mira, mira cómo le pega, güey. Mira cómo le pega. O sea, este Goku se hace paro. Se pone a putear al otro. Debían de aprender muchos NPCs de este güey, en serio. Mira nomás, güey. Es que nos hacemos unos combos aquí. Oye, ¿por qué me gasté tanto aquí, güey? Si ni apliqué el ataque, creí que... O sí lo apliqué. Sí lo apliqué, fallé, ¿verdad? Creo que sí lo apliqué, güey. Porque sí, se me acabaron las cinco borras de aquí. Venga, Goku. Vamos, Goku. Demuestra que tú sí tienes la habilidad para partirle la madre a este güey. Yo no sé por qué te fallan tantos combos, güey. Yo no sé por qué te fallan tantos combos, güey. Ya es para que le hubiera partido la madre a este güey. ¡No! ¡No! No, esa habilidad está peligrosa, güey. No es así que digas. La más brutal. Pero sí puede ser letal, güey. Mejor aplicarla antes de que este güey la cague. Mira, Goku. Fíjate cómo lo exterminó de un solo ataque. Este güey sí no aguantó la... No aguantó ser convertido en Duna. Ah, ese güey como se llamaba... Era el Girugiru, ¿no? ¡Girugiru! No me juro cuál de los dos era el buen pedo, güey. Porque uno de estos dos dragones era buen pedo. El otro era un culero, pero uno de estos dos era buen pedo. Creo que fue el que se enfrentó el chaco con Goku. Que sentía empatear. Creo que era el dragón de cuatro estrellas, ¿no? Sí, güey. Porque el dragón de cuatro estrellas sentía empatear por Goku. Creo. No me acuerdo. El de tres estrellas es este. Entonces el anterior era el buen pedo. Es que a lo mejor lo hice en los comentarios, pero... Luego no leo los comentarios porque pasan bien rápido, güey. Aparte se la pasa hablando a Trunks. Yo no quiero escuchar a Trunks. Me cae mal Trunks, güey. Este Trunks me cayó mal, güey. Desde el primer momento en el que lo vi. Bueno, no es cierto. Antes me caía bien, pero... Descubrí que era un inútil. Aquí en México los llamamos Gandayas. Aquellos que se aprovechan de su estatus. Pinche... Pinche... No mames. ¡Me congeló, güey! Eso, Pan. Sé como tu abuelito y ayúdame. Hazme paro, Pan. Hazme paro, Pan. Yo le voy a hacer para Pan, güey. Por eso se lo suena, güey. Pobrecita, Pan. No le pegues. No ves que Picoro te va a putear. Ah, no. Picoro ya se me dio, güey. Eso tampoco me gustó de GT, güey. Pobrecita, Picoro, güey. Lo mataron. Se mató ahí. Pobrecita Picoro, güey. Con lo bien que me caí. Ahí está. ¡Ya se murió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya ganamos! Y ahorita va a aparecer el portal, ¿no? ¡Giru, giru! ¡Ah, sí era el giru, giru, güey! Y ahí está el dragón de una estrella, güey. El más cool héroe de todos. ¡Ah, no me acordaba que llegaba Vegeta! Este güey sí me cae bien. Omega Shenlong contra Super Saiyan 4, Vegeta. Venga, Vegeta. Vamos a darle en su puta madre. Tu padre en Super Saiyan 4. Ni tu padre es, güey. Es de otro universo. De un Trunks igual de inútil, pero de otro universo. Completamente ridículo. No, 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 no. Este Vegeta sí me cae bien, güey. Se ve... Se ve... Repoderoso. Y es repoderoso, güey. Le aguantó un tiro al Omega Shenlong. O bueno, más o menos. Creo que ni se peleó con él, güey. La neta no me acuerdo bien, güey. Según lo que recuerda es que nada más se transformó para fusionarse con Goku en Gogeta, güey. Y ahí sí fue cuando le partió la madre. Y aparte, eso sí, cuando se le acabó la transformación, te va a pelear con Omega Shenlong, güey. Digo, no aguantó nada contra él, pero peleó contra él. ¿Quién hace eso, güey? O sea, ¿quién tiene los huevos para pegarle a este güey? Nadie. Vegeta sí. Ahora sí. Ahora sí viene el momento épico, güey. Ahora sí viene el momento modeado por muchos jugadores, güey. Esto va a estar padre, güey. Esto lo voy a poner de miniatura. Bueno, sí, sí me acuerdo. Chancy Pongota. Es que no estoy decidiendo entre el Super... No, no es cierto. El pinche Nappa de las fuerzas especiales de Niu. O Gogeta, güey. ¿Cuál será mejor miniatura? Mira nomás. Fusion. ¡Ja! Y la musiquita y todo, güey. Y mira, 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 mira. Ya llegó por quien lloraban, dijo. A mí me hicieron canon, pero... Bueno, no, de hecho, la fase 4 no, pero... Hicieron canon algo, güey. De lo poderoso y querido que es, güey. ¡Kamehameha! Ah, no mames, si se la apliqué justo del momento. A ver, güey, ¿tú eres igual de bono que el Goku hace 4? ¿O me vas a arruinar los comodinos? Pregunta seria. Si ahorita le haces el Big One Kamehameha, me harías un parote. Ah, no se lo hizo, güey. Pero yo sí le hice un chingo de daño, eh. ¡Ay, güey! ¿Para cuándo el Big One Kamehameha, Gogeta? Te estoy diciendo. El Big One Kamehameha, por favor. Big One Kamehameha. ¡Big One Kamehameha! Verga, verga, verga. ¡No! Ok, creo que este es el que más daño me ha hecho en todo lo que va del modo historia. Digo, también yo por pendejo, porque me atravieso en su ataque definitivo, güey. Pero sí me ha hecho más daño que todos los demás llenos juntos. Nadie me ha podido matar, ¿viste? Bueno. Sí me han hecho perder, pero matado como tal, no, güey. Nada más en la misión del pinche Guiñu, que pinche Guiñu. Eso me dejó con tramas, güey. O sea, me cambió el cuerpo y ya no pude hacer nada. A ver, pero tienes que aplicar la quemarropa, Gogeta. Es que ahora sí no quiero sonar gacho, porque me cae muy bien Vegeta. Pero creo que al fusionarse con Vegeta, el NPC se vuelve pendejo, güey. El Goku fase 4 sí me hizo paro, güey. Esta madre, güey, tiene un chingo de vida, güey. Lo malo es que no tiene tantas dificultades, güey. O sea, nada más es el pinche, la pinche cantidad de vida. Porque el güey está bastante debilucho. Ya casi lo matamos. Venga, Gogeta, pero pégale bien, Gogeta. Hazle un buen definitivo, si no, no estés mamando. A ver, ahí viene. Y lo interceptamos aquí. Y ahora sí, perro. Ahora sí te cargó la más grande. Vamos a ver si puedes contra esto. Bueno. Si se la pudiera aplicar, está bien mejor, güey. Es que quiero que Gogeta lo mate. O sea, quiero que lo aplique de mínimo al B1 Kamehameha, güey. Puta madre. ¡Makanko! ¡Sapo! ¡Sapo! Bueno, sí se la apliqué, güey. Lo tiré para el lado equivocado. Ya había puesto cara así de face palm, pero no mames, sí se la apliqué. ¡Al fin, güey! ¡Sí fue con el B1 Kamehameha! ¡Qué buen pedo! Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos. También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes. Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite. Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali. En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Que te valga madre si estoy viendo, ¿no, Trunks? ¡Ah, madres! Los tres villanos contra mí. Y Gogeta. Pues yo creo que está parejo, ¿no? Porque serían tres contra tres, entre comillas. Pero mira los huevos de mi Rascali. Bueno, los ovarios, ¿no? Porque dijo, no, de aquí no se escapan, güey. De aquí se quedan con nosotros. O sea, prefiero destruir los portales que escaparse por uno de ellos. Que es lo que hubiera hecho Trunks, güey. Mi pinche Rascali sí sabe, güey. Sí tiene valor. Aunque se hace la dormida, pero sí tiene valor, güey. Verga, 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 verga. A ver, aquí hay que aplicar la de divina y vencerás. Porque si no, nos van a madrear. Así que necesito pelearme con uno de estos güeyes. Y ganarle. Yo creo que en lo que el Gogeta se putea a esos dos. Yo me puteo al Baby, güey. Es lo justo, güey. Yo me voy contra el más grande. Y contra el más fácil también. Es que esos güeyes me caen mal, güey. O sea, el Super 17 y el León de una estrella. O sea, nada más tienen poder por su habilidad definitiva. Sin ellas no son nada, güey. Sin ellas no son nada. Digo, es algo cínico diciéndolo, aplicando una definitiva, pero... Pero yo creo que no son nada, güey. Y no inventes lo débil que es Baby para que se muera de una, güey. De una definitiva se murió. Mira, no mames. Mira lo que te estoy diciendo, güey. Si tu habilidad definitiva no eres nada, cabrón. ¡Nada! A ver, discente. ¡Uno a uno! No me afecta tu ley definitiva. ¡No me afectas! Vente, discente. Vente, no te tengo miedo. No te tengo miedo. Tu Perfect Block me la pela. ¡Ay, güey! Vente, vente. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo, hiciste? ¿Quién dijo miedo, perro? A ver si tienes tantos huevos. A ver si tienes tantos huevos. Te voy a convertir en rosquilla, cabrón. Este güey si aguanta. No sé por qué aguanta. O sea, tiene mucha resistencia a las habilidades de Ki. O sea, no lo puedes matar con habilidades basadas en ráfaga de Ki. Porque las resiste un chingo, güey. O bueno, por lo menos es lo que aparenta. Porque neta aguanta un chingo. A lo mejor tendrá que ver con su lore. Porque el güey, pues, es evidentemente, pues, un androide que absorbe energía. Tal vez por eso resista. Pero si resiste un chingo, güey. Lo bueno es que con mi Dios Rojo no tengo que aplicar las habilidades definitivas. No de a huevo. Puedo simplemente putearte ya. Bueno, tal vez no. Ya, 17. Ya, déjate matar, por favor. Espero no perder si muere Gogeta, güey. Porque ya se lo van a matar. Ay, cabrón. Muérete ya de una buena vez, 17, por favor. 17, güey. ¿Cómo aguanta? O sea, yo sé que aguanta por su vida. Pero aguanta un putero. No te mueras, Gogeta, por favor. Resiste hasta el final, Gogeta. ¡Makan Kozapo! Eso. Mátalo, Gogeta. Yo sé que no le aplicaste ningún ataque, pero mátalo. Es que está medio pendejito el Gogeta, güey. O sea, hace el pinche Big Bang Kamehameha a quemarropa. Digo, de lejos, como si fuera a distancia y esa quemarropa. ¿Pero qué le hacemos a este pendejo, mi compadre? No mames, Gogeta, pero mátalo ya. ¡Gogeta! ¡Mátalo, Gogeta! ¡Te va a matar a ti, güey! Y si te mueres, ya perdí. Bueno, eso creo. La neta, no estoy seguro. Ya es para que te hubieran matado y sigues viviendo. O sea, creo que no se te permite morir para que yo no pierda la misión. ¡Qué agradable eres, Gogeta! No eres como esos chamacos pendejos del Gohan y el Kilding que se morían y yo perdía. ¡Pero, Gogeta, mátalo! ¡Gogeta! ¡Un ataque definitivo, Gogeta, por favor! A ver si con esto ya se muere, güey. ¡Ya le gasté tres definitivos de estos y el cabrón no muere! O sea, tiene un putero de vida. Pero neta, un putero. ¡No mames! Y luego me hizo perfect block. Definitivamente sacó lo pendejo de Vegeta, eh. ¡No mames! Ya se murió. Bueno, ya quedó claro que sí se podía morir y no pasaba nada, afortunadamente. Hubiera estado muy culero que me... ¡No mames! Me hizo perfect block otra vez. ¡No mames! ¡Pinche Rizcali! Yo te pedí específicamente que le hicieras la patadita. ¡Muere! ¡Bastardo! Ahora sí, murieron todos. Esa musiquita quiere decir que ya ganamos. Que ya lo terminamos, finalmente. Y ya se separaron, güey. ¡Qué buen pedo! Me cae mejor por separado. ¡Apenas lo mismo, Baco! ¡Tú sí puedes decirlo, güey! ¡Tú sí eres buen pedo, güey! Gracias, Vegeta, gracias. Yo sé que es por tu orgullo. No eres como tu hijo. Nada más que tu hijo sacó lo peor de ti, güey. En un muy mal sentido, güey. Porque no es orgulloso el pendejo. Nada más es inútil. Y siempre llegas... Siempre llegas nada más para chingar, güey. Ah, finalmente te dieron ganas de chambear. Hijo de tu pinche madre. No, no, no. No, qué bueno que te diste cuenta cuando sobreviví, ¿no? Capaz que me mataban. Ah, no, pues sí necesitaba ayuda el güey, ¿verdad? Yo... ¿Tú sí eres...? No, no, no. Eso sí es este motivo, güey. Lo que sea cada quien es este motivo, güey. Porque sabe que es el Trunks del futuro donde todo valió madre. O un Trunks variante de ese futuro porque no puedo creer que seas el mismo onceño. Esperemos que sí, Trunks. Porque si no, no sé cómo te va a soportar, cabrón. Oye, ¿te vas a regresar? Ovi. Sí. Bueno, estaba mejor mi Ovi, pero sí. Ay, qué bonito. Le da la mano de forma sundere. Eso sí estuvo bonito. Eso sí estuvo bonito. Gracias. ¿Cuáles reglas, Trunks? Las reglas de dejar de ser penales ¿Por qué la cara de la Kaioshina así? O sea, yo no sé si quieren hacerla ver seria Pero no parece seria, parece Como si se hubiera echado unos acá Pero pues no sé ¿Entonces para qué andas reclamando? Así es Ahorita me vengo dando cuenta Ya sé por qué son inútiles los dos, güey Esa voz la reconozco La Kaioshin del tiempo Tiene la voz de Aqua De Konosuba Un par de dioses inútiles Tenían que ser, tenían que ser, güey No había otra explicación Ah, ya, güey, eso se emocionó a mi Riscali, güey Bueno, no estaría inútil, güey No es como Trunks después de todo Ah, chingay, ¿eso por qué? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Inche manchado, Trunks Ja, 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 ja La cara de mi Riscali, güey La cara de mi Riscali así de No mames No mames Es la primera vez que la veo Con esa expresión de miedo a mi Riscali Ya valió madres Y mira, estuvo tan cabrón a su cocina Que creó un aura maligna Y bueno gente Hemos terminado finalmente Esta saga del patrullero del tiempo Literal, es toda la historia De Shinoverse 1 Completada, completita Me da mucho gusto haberla terminado con ustedes Espero les haya gustado Pero este no es el final Es el final de Shinoverse 1 Pero lo que viene muy pronto Ya saben que es Sin más, espero haber disfrutado esta serie Este capítulo, yo soy Riscali Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!